El joven príncipe se educó en Flandes, rodeado de preceptores flamencos, en un entorno cultural alejado de las tradiciones hispánicas y dentro del lujoso protocolo de la Casa de Borgoña. Su madre, Juana, junto a su esposo Felipe, habían vuelto a Castilla cuando Carlos apenas contaba un año de edad. Entre todas las ciudades que guardan la memoria de Carlos, es en Bruselas donde se inició su reinado en el año 1516, cuando a la muerte de Fernando el Católico es proclamado su sucesor. También será en esta ciudad donde se celebre la solemne ceremonia de abdicación en 1556. Todos los años, en esta gran plaza de Bruselas, se celebra una gran fiesta para conmemorar al monarca, que pasó a la historia con el nombre de Carlos I de España y V de Alemania. Como cualquier niño flamenco de su época, Carlos solo hablaba el idioma francés. El castellano lo aprendería más tarde y nunca supo alemán. El francés era la lengua que utilizaba para cartearse con sus hermanos, así como la lengua oficial del imperio. Esta etapa de la historia supuso la inclusión de los reinos hispánicos en un proyecto imperial que abarcó más de medio mundo. Carlos de Asburgo nació en esta ciudad belga de Gante y aquí fue bautizado. Se trata del primer varón, segundo hijo, de Felipe el Hermoso y Juan a la Loca. Las muertes sucesivas de hasta cinco príncipes y princesas que le antecedían en la sucesión a los tronos hispánicos y la presunta locura de su madre, le convirtieron con tan solo 17 años en el soberano de un gran imperio. Carlos recibió una herencia inmensa, producto de la política matrimonial de sus cuatro abuelos, representados en esta sala renacentista del franconato de la ciudad de Brujas. De su abuela paterna, María de Borgoña, recibió las tierras del condado de Borgoña en los Países Bajos. De su abuelo paterno, el emperador maximiliano de Austria, los estados de los Habsburgo en el sudeste de Alemania y el título de emperador a partir de 1521. De su abuelo materno, Fernando el Católico, la corona de Aragón y los dominios de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Y por último, de Isabel la Católica, la corona de Castilla con los territorios recién conquistados en América y Norte de África. Él, por su parte, añadiría varios territorios más a este imperio inacabable. ¿Cómo era en realidad Carlos V? Según el relato de uno de sus consejeros, era de estatura media y constitución fuerte. La nariz curvada y aguileña y los ojos penetrantes. La mandíbula inferior era más grande que la superior, lo que le creaba problemas al hablar y al comer. De carácter melancólico y rencoroso, era muy trabajador. Carlos era considerado el arquetipo del príncipe renacentista, culto, educado en el arte de la guerra y de una religiosidad profunda. En las vidrieras de la Catedral de Sevilla aparece representado como San Sebastián. Durante toda su vida estuvo dispuesto a emplear sus reinos, sus amigos, su cuerpo y su sangre para defender la fe católica, como dijera él mismo. En el año 1525, al contemplar la magnitud de la tarea que se le presentaba, era ella consciente de que no debía fracasar. Veo y siento que el tiempo pasa y nosotros con él, y no quisiera perderlo sin dejar recuerdo de mi fama. En la elección de Isabel, es posible adivinar el reconocimiento del emperador hacia las legítimas peticiones que Castilla le planteó a su llegada en 1517. Además, Carlos necesitaba una persona de la confianza de Castilla a la que dejar la regencia del reino cuando él estuviera ausente. En la boda coincidieron intereses económicos y políticos. Pero una vez que se conocieron, ambos cónyuges se convirtieron en una de las parejas más entrañables. Las crónicas de la época hablan de la boda y del amor que surgió súbitamente entre ellos. Y como el reloj dio las doce, se aparejó un altar en la cámara de la emperatriz. Y dijo la misa y los veló el arzobispo de Toledo, y fueron padrinos el duque de Calabria y la condesa de Haro, viuda, camarera de la emperatriz. Estuvieron en la misma muy pocos caballeros, porque fue cosa no pensada, sino an sí, fecha de improviso. Aunque astutamente estuvieron las damas de la emperatriz. Yo estuve presente la primera vez que el emperador se acercó a Isabel y nunca había visto dos recién casados más contentos el uno con el otro que ellos. Parecía como si se hubiesen criado juntos. Isabel de Portugal fue una buena regente. Su temprana muerte en el año 1539, a los diez días de haber dado a luz a su séptimo hijo, conmovió al emperador tan profundamente que ya no volvería a casarse. En una carta dirigida a su hermano Fernando, le dice que sólo su fe le consuela de tan terrible pérdida. Un monarca, un imperio y una espada. Esta idea unitaria del emperador, junto a una fe católica e inquebrantable, va a chocar con la oposición de sus tres enemigos históricos. Francisco I, rey de Francia. Solimán el Magnífico, emperador de los turcos. Y Martín Lutero, el monje agustino, que protagonizará el gran cisma de la cristiandad del siglo XVI. Las tesis de Lutero, clavadas en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, eran un alegato contra el poder del papado. Estas proposiciones defendían la libre interpretación de la Biblia como única forma de alcanzar la salvación. Asimismo, las teorías protestantes negaban la legalidad de los concilios y las bulas papales. Lutero defendía que para salvarse era suficiente la fe. ¿Por qué los príncipes alemanes adoptaron con tanto entusiasmo las doctrinas de aquel fraile agustino? Lutero encarnaba en su persona los agravios históricos del nacionalismo alemán frente a la cultura latina representada por la iglesia católica, que ofrecía en aquellos momentos su peor imagen a causa de su decadencia y corrupción. La división religiosa en Europa era imparable, lo que atormentaría al emperador hasta la misma hora de su muerte. Carlos V, tras la gran victoria conseguida en Milberg contra las tropas protestantes de la Liga de Esmalcalda, creyó haber puesto fin a la amenaza luterana. El emperador que dirigió el avance de sus tropas no solo mandó a Tiziano perpetuar esta victoria, sino que él mismo relató los pormenores de esta batalla. Según su propio relato, las tropas de ambos ejércitos se encontraban separadas por el río Elba, muy crecido en aquella estación del año. La noticia de que los protestantes habían tiroteado un crucero llegó a conocimiento de Carlos, quien espoleo a sus tropas. Y como entre tanto lo intentaban todo para cruzar el río, terminaron dando con un vado, y aunque resultó peligroso en un principio, algunos españoles lograron cruzarlo, con lo que pareció viable que el grueso de la caballería cruzara llevando consigo cada jinete a un arcabucero. Al mando del duque de Alba pasaron el río más de 2.200 hombres de la caballería ligera. Como un César cruzando el Rubicón, Carlos V se mostró exultante, acuñando el lema Vine, vi y Dios venció. Pero el protestantismo no estaba derrotado. Carlos V y el rey de Francia, Francisco I, mantuvieron a lo largo de sus reinados una enemistad casi visceral. Después de cinco guerras y varios desafíos personales que nunca llegarían a concretarse por la falta de ánimo y disposición del rey francés, tuvieron que ser dos mujeres, Margarita de Austria, tía del emperador, y Luisa de Saboya, madre de Francisco I, las que pactaran las condiciones de la paz de Cambró en el año 1529. Este tratado de paz, conocido como la Paz de las Damas, fue negociado durante meses por ambas señoras, reunidas en esta ciudad del norte de Francia. Cuatro años antes, en 1525, las tropas de Carlos V habían obtenido una gran victoria sobre el rey francés en la batalla de Pavia, al norte de Italia. En ella fue hecho prisionero el propio Francisco I, que fue conducido a Madrid. Después de firmarse la paz, sería liberado, entregando como rehenes a sus propios hijos y debiendo jurar que no volvería a atacar más las posesiones del emperador. Pero en un documento secreto firmado el día anterior, el rey francés dejó constancia de que no estaba dispuesto a cumplir los términos de aquella paz. La firma de la Paz de las Damas daría paso a un periodo de tregua considerable entre el imperio de Carlos V y Francia, poniendo fin además a las aspiraciones de Francisco I en Italia. Tras la doble coronación de Bolonia, Carlos V alcanzó el punto álgido de su poder y su gloria. Había llegado el momento de medir sus fuerzas contra el otro emperador del mundo, Solimán el Magnífico. El ejército turco había logrado una gran victoria sobre el rey de Hungría, casado con una hermana de Carlos, con lo que Viena se había convertido en una frontera peligrosa entre los dos imperios. El ejército imperial se dispuso enseguida a socorrer el sitio de Viena, pero el encuentro entre los dos hombres más poderosos del mundo no tuvo lugar, porque Solimán levantó el cerco de la ciudad y se marchó en retirada. Los barcos turcos constituían una pesadilla para las comunicaciones por el Mediterráneo. Los saqueos de las costas españolas y de sus posesiones en África eran continuos. La ciudad de Túnez había caído en poder de Barbarroja. El emperador armó entonces una potente flota para atacar Túnez en el verano de 1535. Carlos V se embarcó con la flota que zarpó del puerto de Barcelona y cruzó el Mediterráneo, asaltando primero la plaza fuerte de la Goleta y poniendo a continuación cerco a Túnez. La toma de esta ciudad constituyó uno de los triunfos más resonantes de Carlos V. El paso del tiempo minimizó esta victoria, pues el poder berberisco apenas resultó dañado. Barbarroja consiguió huir refugiándose en Argel y cuando en el año 1541 el emperador quiso repetir en esta ciudad el triunfo de Túnez, fracasó en su intento de tomar esta plaza que se había convertido en un nido de piratas. En esta escultura renacentista del Museo del Prado, obra de artistas italianos, los Leoni, Carlos V se nos presenta como el vencedor del turco que yace a sus pies. Carlos se convirtió en el rey más poderoso de su época, pero los elevados costes del imperio terminaron pasando a la factura. Los últimos años del emperador fueron muy difíciles. El fracaso militar de Innsbruck, ante los protestantes, donde estuvo a punto de caer prisionero, unido al abandono del sitio de la ciudad de Metz, tomada por el rey de Francia, precipitaron sus deseos de abdicar. Sé que para gobernar y administrar estos estados y los demás que Dios me dio, ya no tengo fuerzas, y las pocas que me han quedado se me han de acabar presto. Enfermo y agotado por la pesada carga que le deparó el destino, Carlos esperaba la muerte en su retiro de Yuste. El emperador escogió para su retiro este apartado monasterio, situado en el Valle de la Vera, un lugar de clima apacible y sorprendente belleza. Un valle, sin embargo, que escondía en su seno la mortal enfermedad que habría de acabar con su vida, el paludismo. El peso del imperio había terminado con el espíritu de Carlos, que intentó salvar con su presencia física los problemas de una herencia tan compleja. Nueve veces fui a Alemania a la Alta, seis he pasado en España, siete en Italia, diez he venido aquí a Flandes, cuatro en tiempos de paz y de guerra he entrado en Francia, dos en Inglaterra, otras dos fui contra África sin otros caminos de menos cuenta, y para esto he navegado ocho veces el mar Mediterráneo, y tres el océano de España, y ahora será la cuarta que volveré a pasarlo para sepultarme. La solemne ceremonia de abdicación celebrada en Bruselas en 1556 supuso el adiós definitivo al trono. Los reinos hispánicos con todas sus posesiones, los Países Bajos y el Ducado de Milán, quedarían en manos de su hijo Felipe. La corona imperial pasaría a su hermano Fernando. El emperador tuvo varios hijos ilegítimos, como Margarita de Parma, gobernante en los Países Bajos. Durante su retiro en Yuste, Carlos tendrá la ocasión de conocer a su último hijo, fruto de la unión a la edad de 47 años, con una joven de origen alemán, Bárbara de Blumberg. El niño Jeromín, que años más tarde se había conocido como Don Juan de Austria y que daría a Felipe II su triunfo más sonado, Lepanto, tenía en esos momentos 11 años y había sido educado de forma oculta en Leganés bajo el nombre de Jerónimo. Desde 1554 y por indicación del emperador, quedó bajo la custodia de Doña Magdalena de Ulloa, mujer de su mayordomo mayor, Don Luis Méndez de Quijada. En el verano de 1558, Quijada abandonó el monasterio para regresar poco después con su mujer y el niño, instalándose en el cercano pueblo de Cuacos de Yuste. Carlos deseaba tener cerca y ver a menudo a este postrer hijo suyo. Además, Carlos recomendó a su hijo y heredero, Felipe II, que le reconociera como hermano. En Yuste, el emperador de medio mundo y un joven de 11 años lleno de sueños, hablan de batallas, enemigos o sentimientos. Seguro que las posteriores hazañas de Jeromín, Don Juan de Austria, en Las Alpujarras, sofocando el levantamiento de los moriscos, o en Lepanto, luchando contra el imperio turco, o en Flandes, como gobernador de ese difícil territorio, hubieran llenado de orgullo al emperador. Este proceso de españolización del emperador, con Castilla como principal eje de referencia, se hizo patente en el encuentro entre Carlos V y el papa Clemente VII en Bolonia, con motivo de la coronación imperial. Carlos saludó al papa en castellano, no en francés, que era su lengua vernácula, ni en latín, que era la lengua diplomática. En 1536, ante otro papa, Paulo III, Carlos V vuelve a expresarse en castellano. Cuando el embajador francés dice que no la entiende, el emperador le contesta, Entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana. ¡Gracias!